Hola, ¿qué tal? Soy Nico Bizarro. La verdad que estoy muy violento, estoy muy cansado. Llegó la hora del fin. Lo voy a caer a trompadas a Giao. Lo voy a tener que reventar. Si viene con guardaespaldas, con todo, yo lo tengo que matar. Esto se lo dedico especialmente a los fans de la Coscu Barmi, a los fans de Luisito Comunica, Moria Casan, Chacho Álvarez, Flavio Mendoza, Nordeltus, Sindicato de Panaderos de Argentina, Piñón Fijo, a Carlita, Carlita, que te mando un saludo, a la vecina del Quinto D que no se lo banca, que también le quiere fajar. Y a Maluma. Así que, yo estoy a una cuadra de su casa. Ya van a aparecer, están apareciendo. Uy, mirá, ahí están justo, ahí están apareciendo. ¡Eh! ¡Vos! Tomá, tonto. ¡Alejate! ¡Alejate! ¿A vos te parece esto? ¿Eh? ¿Eh, Bobo? ¿Eh? ¡Bobo! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te haces el dormido? ¡Salí! ¡Salí vos! ¡Tá! ¡Tonto! ¡Viene la policía! ¡Salí! ¡No! ¡Viene la policía! ¡Viene la policía! ¡Viene la policía! ¡Viene la policía!